Nos gusta la tele. Ahora es la serie de HDO más vista de la historia. Nos gusta la música. Coniendo tigra... Y había también un cariño por no solo el formato, sino también por el álbum. Nos gusta la moda. Todas las personas esperan que el hombre sí se preocupe de su imagen. Pero lo que más nos gusta es Valeria Ortega. De lunes a viernes, las tendencias están en Más de Vale, con Valeria Ortega. Lunes a viernes, 22 horas, Vía X, Canal Abierto.